Amigos, otro episodio más de Trollywood. Bienvenidos una vez más. Mau, ¿cómo estás? Mi chico blanco, este, con nariz, toda operada, de oro, chichis, todo. ¿Cómo estás, güey? No, ya, esas todavía no me las opero, güey. Oye, ¿cómo estás, güey? ¿Qué dices, güey? A toda madre, güey. Qué feliz. Con algo de frío el día de hoy, güey, pero todo con... Sí, 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 sí. Ya me las topeé. Oye, mírame a nuestro invitado. Qué habido. Él es un comediante que triunfó en la tan llamada Tenochtitlán, sobreviviente de la escuela pública a base de burritos. Pegados en bolsa. Eso sí. Controlador de sueños. Espero que no sean números porque eso no sería Inception. Y es una derrota a Manunas. Oh, güey. Reina del norte. Él es Cacho Cantú. ¡Bien! ¿Cómo están, bebesitos? Yo soy Cacho Cantú y estoy aquí en este proyecto de los cuales cuando vengo en camino digo, ¿por qué dije que sí? Nosotros también nos preguntamos de por qué lo seguimos haciendo, güey. Sí, claro. Estoy jugando. Muy bien. ¿Te han dicho que te pareces a este Daniel Brun? Claro. Y me agrada demasiado que me comparen, o sea, no que me comparen, pero que digan que me parezco una persona tan talentosa, que habla tres idiomas a la perfección, como si fuera nativo de todos lados y que haya salido en proyectos tan importantes como Bastard o Sin Gloria. Claro, güey. Civil War. Es una verga, güey. Es una verga, sí, güey. Y yo también, pero por otra cosa. Es lo que dijo. Oye, no, pues la verdad, muchísimas gracias por haber aceptado venir. Estábamos muy contentos de cuando aceptaste la invitación, nos pusimos así de que como se rían las guaychitos. Muy emocionado, muchas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. La verdad que, pues sí, está un poquito complicado el asunto ahorita y las cosas presenciales al chile no tienen, o sea, no tienen comparación. O sea, porque, pues obviamente sí ha hecho cosas vía internet, pero hay un delay siempre entre la comunicación y como comediante y el timing donde debes de decir las cosas y así. Es complicado, entonces. Se te puede trobar la pantalla, ¿no? Que se queda ahí. Sí, exacto. De hecho, como somos newbies primerizos en esto, por lo mismo lo tratamos de hacer lo más presencial posible, obviamente con sus debidas precauciones, muchachos. Sí, claro. Pero, pues sí, ahí vamos. Vamos a empezar con las hipnosis, es algo cortito y ahorita nos ponemos a hablar de escenas que nos dieron risa en la película, ¿verdad? ¿La viste, Cacho? Porque tenías tareas. Así es. Ah, es que dijiste que ibas a empezar con la hipnosis. Ah, no, la hipnosis. La contestaste. ¿Cómo se llama? El Tony Camo. El que viene aquí a sus cortas temporadas de seis meses. Le duerma, sí. El John Milton. El John Milton. El John Milton. Amanto Milton. Oye, White Chicks es una película del 2004 dirigida por Keenan Ivory Wayans y protagonizada por los hermanos Marlon y Sean Wayans. El director y los protagonistas, pues son hermanos, los conocemos por Scary Movie y Scary Movie 2, nada más, porque las otras como que estuvieron dos triples. Es de esas películas que a huevo están en la tele, no importa el día que sea, güey. Se está llenando tu vacío emocional ese sonido, ¿no? Usted la puede estar jalando, puede estar picando por ahí, puede estar hablando con tu ex y peleándote, lo que tú quieras, pero ese pinche sonido, güey, de White Chicks al fondo está llenando algo en tu casa. Ese y jugaba de gemelas. O sea, hasta que no importa, hasta que sí, este juego de gemelas, aquí ahora no importa, aquí va a estar. Aquí va a estar siempre, güey. Esa película nunca te va a dejar solo. Es la historia de hermandad de Kevin y Marcus Copeland, que son hermanos, que son medio fracasados en el FBI, siempre están haciendo payasadas, nada, concentrados. Y se embarcan en una aventura donde tienen que proteger a dos chavas, porque según esto estaban acá de que es que las van a secuestrar y no sé qué. Ah, bueno, nos ofrecemos a cuidarlas y pues cometen un accidente, se raspan la nariz a estas chavas y pues ellos deciden hacer lo que siempre quisieron, vestirse de mujeres y actuar como ellas para hacerse pasar por ellos. ¿Quién no quisiera eso? O sea, y aparte es de que van a ir Cacho Cantú, ¿de qué película ponemos? Una que sea transracial, trans... Vamos a que se cancele solo, muchachos. Acá, chiste. Complicados, pero... Pero estamos acá caminando otra vez sobre minas, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, está bien para retarme yo intelectualmente, o para caer. ¡Hala, también! Pues ya, ¿qué tiene? No te preocupes, todos estamos entonces en el mismo canal. Todo se dice desde el amor y desde el corazón. Si te ofende, con permiso, pues cámbiale de programa. Dice, ya estamos aquí, ¿ahora qué hacemos? Entonces, se visten de mujeres para hacerse pasar por las gemelas, hacen su desmadre y viven una travestía de shopping, acoso, hostigamiento, mentiras de pareja, subastas de personas que casi caen en la prostitución y en la esclavitud. Y por último, en un revolucionario y atrevido desfile, atrapan a la persona que intentaba secuestrar a las verdades gemelas. Que esto está padre, te voy a decir qué está padre y por qué está padre que hagan, o sea, porque al momento de tú utilizar personas heterosexuales para visibilizar lo que vive una mujer diariamente o así, es para que los hombres que no están entendiendo nada sobre feminismo y sobre que piensan que realmente la sociedad nos trata como iguales a todos, piensan eso en sus cabezas y no ven la discriminación ni nada. Este tipo de películas, visibilizando ese tipo de cosas, dicen, merda, güey, o sea, sí pasa. Entonces yo creo que a veces es importante, pero va a llegar un momento en que se va a tener que dejar de hacer. Es por eso que lo hacen como tipo comedia de que sí, güey, da risa, pero acuérdate que hay un problema detrás de eso. Entonces, esta película aquí en México se llamaba ¿Y dónde están las rubias? Es porque yo creo que seguían casados con los novetas. ¿Y dónde está el piloto? ¿Y dónde está el policía? Es de que, bueno, yo creo que esta es la última oportunidad. ¿Y dónde está Nemo? ¿Y dónde está mi pita? ¿Para de acuerdo ya en gordos noches? ¿Y dónde está mi pita? Una película de la obesidad. Una película sobre la obesidad. ¿Y dónde está mi pita? Oye, por ejemplo, ¿en México fue? ¿Dónde están las rubias? Por ejemplo, España, güey, siempre le meten nombres tan negros. Ah, claro, amigo, los españoles siempre tienen nombres bien diferentes, güey. Y se llamaba dos chicas con pelo en pecho. A la baby, güey, no mames. No, me estás jodiendo. ¿Es neta, güey? Antes nos pusieron con pelos allá en otro lado, güey. Dos chicas con pelo en la esquina. Con pelos en la náclea, güey. Muy bien. Y ya ves que tuvieron que hacer maquillaje y todo ese pedo pesado, güey, para hacerse pasar por mujeres. Seis horas pasaban, güey, cada vez que se iban a filmar, haciéndoles todo el trabajo. Y en las películas te lo pasan, como también la de Mrs. Don't Fire, de que, ahí vengo, voy al baño, ahora ya es mujer. Es de que tu mejor amigo hace eso. ¿Sabes cuánto se tarda? Me piensa el caño, la hija, la hija. Pero acuérdate que en noventas y dos miles los procesos no existían, güey. Yo creo que hasta la fecha a veces le fallan en eso también, güey. En teoría se dice, bueno, algo que encontré es que gastaron en toda la película como 50 galones de como que la silicona o el material para prestarlos suponiendo el todo. Sí, porque quieras que no, te lo ponen, te lo quitas, ah, jodiendo, güey. Entonces nuevos y nuevos y nuevos. Yo creo que hubiera estado más fácil el presupuesto de cine de que a los dos los hubieran operado de las boobies y cosas. Y al terminar las boobies se los quitaban en la checada. ¿Qué tan comprometidos están con su carrera? Estábamos pensando, o sea, conocemos a un doctor muy bueno, Michael Jackson. Ah, sí, lo conozco. Sí, lo hace el blanco. Pero primero vamos a grabar la parte cuando ustedes son negros. Toda, seguida. Y luego ya lo vamos a operar. Eso ya estábamos. Pero van a suspender la grabación y luego todos nos van a hacer blancos, entonces. Sí, ya se van a quedar así de por día. Operaditos, dirán. ¿Qué quieres? ¿Fama y éxito y dinero? Y luego empieza el debate mental, ¿no? Sí. Y me hacen, bueno, pues dale, güey. ¿Qué le hacemos? Oye, y estos actores pues son hermanos, son familia, güey. Ya los habíamos visto actuar en otras películas que tienen como papeles medio crincheros, güey. Porque al principio es de que son unos cubanos y empiezan a cantar Guantalamera. Es una pendeja, estoy en X, está en el inicio de la película. Estoy seguro que van a tener, no sé, un premio si acaso, güey, por algo. Ah, pues de hecho, esa película la nominaron a cinco premios raci, que los premios racis son los premios racistas. No más faltó eso, güey. Por cultural appropriation, por sex appropriation, por este, whiteface, por... Entonces les dieron esos cinco premios. Pinchos premios. Escena donde no hay ninguna persona de color. Y el premio vago mayor del Ku Klux Klan va fuera. El Ku Klux Klan. El mejor actor, güey. Personas negras. De que van y lies y todo. De hecho, no, eso es tan perdido. No es del racismo, pero es de la peor película, o sea, el premio que les dan. Ah. A las peores películas. O sea, los nominaron a cinco nominaciones. Fue peor guión, peor película, peor director, peores parejas, o sea, los hermanos, y peores como actores. O sea, es una familia entera, güey, nominada a la chingada. Wow. Son los hermanos y los nominaron como peor pareja, güey. Qué peor. Y, 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 ¿sabes si le dieron algo a Cats? O sea. Porque le dieron a Cats, le debieron haber dado 38 premios de esos, hijo de... Te refieres al remake que salió ese poco, que fue un asco, ¿no? Sí. A lo mejor ese tiene las nominaciones. Güey, es que se la bañaron poner CGI con gatos, personas, no. No, y aparte, este, que, o sea, las cosas eran como pitos, ¿no? O sea, de que cambiaban de tamaño, pues no querían. Así. Y ahí lo que tú estás dormido a las cuatro de la tarde y lo dices, ¿por qué te estás parando? ¿Por qué estás cambiando de tamaño? Allá lo mismo, pero un edificio. De repente estás en el tamaño y luego de otro. O así de que estás en el pizarrón. No, güey, espérate. No, 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 no. Vas a ver en textos. No, 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 no. Con el librote este de cómo era, güey, que llevabas en la primera. Sí, en la atlas. No quiero. O cuando te despiertas en la mañana y dices, ¿qué pedo estás teniendo pesadillas, güey? O sea, ¿por qué chingados tú paras, güey? ¿Por qué? Pero yo creo que tendrían que normalizar eso. Yo creo que hay que normalizar eso de maestro. No me puedo pasar, no, pizarro porque tengo una erección, con permiso. Con permiso. A mí me hubieran evitado muchos osos, ¿eh? Sí. Y más que en primaria que usabas pants. Sí. No, yo no usaba pants porque como yo estaba en la escuela pública, es diferente. Ustedes se ven de colegio, vamos a ver. Lo reconozco. Y en la escuela pública te hacen algo que se llama máscara. Es bajarte los pantalones y a veces con todo el calzón. Yo iba en un uniforme de gala diario para que no me bajara. No manches, zapatito boleado. Zapatito boleado todos los días para que no me bajara los pantalones. No, mames, güey. Porque aparte mi pene es muy pequeño, entonces, ¿cómo qué? Dato curioso. ¿Qué quería? O sea, no quiero que la gente se lo vea. Yo aquí muy a gusto me siento y veo los demás. Sí, así es que. Pero, ah, y listo. No, pues, ese dato está, de hecho, no lo teníamos contemplado. Es primicia. Sí. Lo escucharon aquí y lo vieron. Oye, pues, de hecho, lo bueno de esas nominaciones es que no se ganaron ninguno de los premios. Ah, bueno. Eso es lo bueno. Que si se los hubieran ganado hubiera sido una mamada. Imagínate que llegaras a la casa de los Wayans y en la sala de su casa tenemos cinco premios raci a lo peor de una película, güey. Y luego todavía querían hacer una secuela que hasta Terry Crews y este Marlon Wayans el año pasado dijeron si se va, o sea, bueno, Terry Crews dijo si se va a armar, pero Marlon dijo espero algún día se arme. Porque mucha gente la considera racista, güey. O sea, sí, pero pues acuérdense que se estaban burlando de algo a final de cuentas. Sí, es que es justo lo que te comentaba yo hace rato que, o sea, los comediantes, yo como tal que soy un comediante de stand-up, siento que no exhortamos al odio, ¿sabes? O sea, no es de que sí, vamos a matar a toda la gente morena. No, simplemente exponemos cosas que suceden y nos da risa porque son reales, porque siguen pasando. Están ahí. A lo mejor yo estoy esperando mucho de ti como público, pero sí espero que la situación que yo te acabo de comentar, de contar en un chiste, tú digas, a la verdad, si esto es la verdad, que todavía pasa eso y que cambien el chip. Y si no, tampoco te estoy diciendo yo, oye, me mata gente. O sea, es un chiste y déjalo ir, no pasa nada. Sí, hay que retarnos más intelectualmente, pero también hay que dejar ir. Con permiso, continúa. Ah, gracias. Gracias, cacho. Y esto fue todo. Oye, este, hay una escena bien chistosa, güey, la de Follow My Poodle. No, mames. Follow My Poodle. Que esa ha generado un chingo de memes, güey, esa escena. De hecho, ahí es el primer parte que vemos cuando ya salen los güeyes con sus seis horas de maquillaje y todo lo que traen. Todavía no se acostumbran a ser mujeres. Sí, que están acá todos apretados. ¿Cómo llegan, güey, de volada van caminando y que los güeyes dicen, hey, ¿qué onda? Y luego, Hold My Poodle. ¿Qué quieres, güey? Yo creo que es una de las escenas épicas porque, digo, yo he aplicado un chingo de memes de otras cosas con esas partes. Claro, sí, sí, sí. Toma mi torta de tamales. Ándale. Saludos a México. Saludos. Oye, ¿y conocen después a las Bandel Girls? ¿A las Bandel Girls? Que eran las gemelitas acá, hijas de papi, güey, de un municipio aquí cerquita, güey. Apodaca. Sí, Apodaca. Que se están retando estas dos chavas con chistes de mamá, güey. Ok. ¿Te sabes algún chiste de mamá? Sí, sí, tu mamá es tan grande que cuando se cae de la cama se cae por el otro lado. Yo tengo otro. A tu mamá le dicen la castora, güey. ¿Por? Porque muerde mucho palo. ¡Oh, no, güey! ¿Tú, Mau, tienes uno? Tengo una oferta y uno tranqui. A ver, vámonos. Dice, tu mamá le dicen la cerveza. ¿Por qué? Y todos se le empinan. Dicen, ¡oh, no, güey! Está bien sabada. Sí. Sabe aña. Sabe a trigo. Oye, esa es una, pues, que se empiezan a tirar y viene la escena épica donde le dicen, tu mamá ya es tan vieja que vienta y que vienta el polvo. Ah, sí, güey. Hola, Donkey. Only in America. A huevo. Me embolaba cómo cambiaban así de que estaban aquí. Only in America. Tiene que cambiar las bases. Oye, ¿hecho? Agarraban a un echado y lo... ¡Mum, bitch! Como que ahí se les olvidaba el pedo, ¿no, güey? Sí, güey. O sea, ya salían ellos. O sea, estaban como en unas situaciones de estrés y ya... Sí, sí, sí. Las valía más. Sí. Como cualquier hombre. O sea, está comportando en sociedad y luego... Y luego... Y vale madre. Sí, alguien por ti va a ver a mi novia. El otro. Ahora me voy a convertir en un primate. Y lo voy a querer agarrar a golpes. Porque así es como los hombres. Solucionamos las cosas. Y es de que... Y una hora, mira. A lo mejor puedes decirle a tu novia... Hace tantito para acá porque te está viendo raro. Y listo. Continuar con tu vieja. Y tengo pelo en pecho. Como en España. Y tengo pelo en pecho porque soy español. Voy a utilizar esta botella de bacardín que compré con todos mis 20 amigos. Para partírselo en su cara. Y yo dije... Ay, lo mira. Oh, my pudro. Oh, my bacardín. Oh, my bacardín. Oh, my miso. Oh, my miso. Oye, he hecho un punto que no comenté. Es Vandergill. Esa palabra significa... Creo que es en... En... Hebreo. No, no. Es en holandés, es cierto. En hebreo holandés. Era medio raro. Significaba mucho dinero. Que por eso a ellas les quisieron poner el nombre en la película. Oye, güey. ¿Cómo se dirá de que, no sé, mucho taco en holandés, güey? Un cuchillo enterrado. No sé. Muchos elotes. La verdad es que en México el que vende un chingo. Elotón. Oye, y luego está esta escena, la típica de... Bueno, tiene mucho clonet. Ja, ja, ja. Que no sé si tiene algo de racista, güey. Yo lo veo. Como son entre ellos. Pues que son hombres negros, güey. Y se lo están diciendo a otro. Y ya no sé si es racista, güey. Para cuando salió la movie, yo veo que no hay pedo. Pero yo creo que si hubiera salido en esta época... Es que... No, pues es que no creo. Porque justo es esto de... O sea, es mucho más sencillo que yo le dé permiso a otra persona gay que acabo de conocer. Que, por ejemplo, me hable de mujer o que... O lo que sea. Que si se lo dé a un heterosexual. Porque es como... No sé cómo explicarlo, pero es un sentimiento. Ok. O sea, te da como si sintías nervios. Ajá. O sea, de que... No sé. Por ejemplo, también chicas heterosexuales. Las quiero mucho y todo. Pero llegan... Llevan media hora de conocerte. Se dan cuenta que eres gay. Y es de que... Estúpida, pendeja. Y es de que... No, güey. O sea, ya la igualdad... Como que mucha confianza. Ajá. Es de que... No, güey. O sea, esto se trata de amistad. O sea, tengo amigos heterosexuales que me pueden hablar de mujer en alguna situación. Porque ya se lo ganaron. Sí, ya hay confianza. Pero entre gays es bien sencillo. Porque también creo que sirve como un... No te estoy ligando, güey. Es como... Porque hermana, ¿sabes? Y es de que... Ah, ya somos hermanas. Entonces no vamos a ligar. Es como un bond, ¿no? Así de que... Sí, sí, sí. Es un lazo, pero es de amistad. Nos caímos bien chidos desde el momento uno, claro. Y los dos somos gays. Está perfecto. Entonces yo creo que es como eso. Porque... Pues sí, o sea, justo... Pues las personas negras han sido discriminadas a lo largo de toda la puta historia. O sea... Y entonces... Y saludos a Alabama. Y las personas homosexuales también. Entonces que tú vengas como con tu privilegio blanco, heterosexual, panista, güey, a decir... Panista, güey. Perdón por el insulto. No, 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 no es feo. Perdón por decirlo, panista. A que me... Te quiero desigualar. Es de que... No, güey. O sea, solamente entiende tu privilegio. Claro. Entiéndelo. Y, güey, fluye. Fluye, güey. Exacto. Amigos... La vida es un río. Ah, güey. Buena frase. La vida es un río. Conocirme. Así que saca ya la virgencita. La vida es un río. Y vas a andar tomando fotos ahí de que... Ay, este... Siento pura energía y no sé qué. Ay, es que mi hija comió popó. Y la está embarrando con más popó. De hecho, estamos hablando de eso. Ese video es oro, güey. Es oro regio ese video. Es oro regio. Sí, güey. O sea, la señora diciendo de que... Ah, para los que no vieron. Es que ahora con el Hanna que pasó aquí en el río Santa Cantarina, en Monterrey, se destapó una virgencita que se había caído en el Alex, allá por el 2010. Entonces, ahora la gente cree que es milagrosa y estaban bañando a una niña diciendo que se había enfermado por comer popó. Entonces, le estaban echando más popó diciendo que era popó milagrosa. Sí, porque ya la niña se había curado, porque ya le había pedido a la virgencita. Honestamente, este... Es muy buen video. Sí. Abajo van a saludar. Ah, en la descripción. Ya ya está produciendo. En la descripción. Pasta el día. Creo que sí lo vamos a poner. Aprovechen. Sí, aprovechen ahorita que están en YouTube. Bueno, y a los de Spotify, vayan a YouTube primero a ver nuestro video y luego se van a ese. Para que vean qué bonitazo hay. Sí, sí, por favor. Bueno, chéquenlo. Bueno, hay una escena de subasta. Quiero hablar de esto, güey. Esta escena de subasta, no sé si caiga como en esclavitud o prostitución, porque sale acá el Terry Crews, güey, personajazo lateral. Y es de que, no, que ofrezco tantos miles de dólares por ella en efectivo. Ah, güey. Y de que puta madre, güey, se la lleva, güey, aunque la morra no quiera. ¿Qué pedo con eso, güey? Es una manera como que más nice de hacerlo. ¿Qué pedo? Sí, güey. Es que justo, este, creo que podemos ver esa referencia en diferentes ocasiones, este, o sea, no como tal, pero sabemos que las personas blancas privilegiadas de altísima sociedad, para sentirse bien con sus racismos y cosas internas, hacen, este, subastas y cosas así para recaudar dinero y dársela a personas de escasos recursos para ellos sentirse bien con ellas mismas. Para que se bañen en bopo. Como aquí en el río, claro. No, 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 no te voy a decir popota, no quiero ir a un jaxi. No, 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 no. Creo, aquí hay una despensa más. Este, te puse un, un sabile. Supe que era bueno porque Andrea Legarreta lo anuncia, así, este, no. Y entonces creo que en Élite, por ejemplo, en la serie de Dona Paola y eso, este, hay algo como que similar y es como, o sea, pagas por ir a cenar con una de las mujeres que están, pero no estás ahí en contra de tu voluntad, o sea, pero sí, porque obviamente tu mamá es de que, mi hijita, te tienes que poner para que le enseñes a las demás que eres muy bonita. Exacto. Entonces se trata como de eso y la que es más bonita es la que recauda más dinero. Entonces, entre más dinero al recaudo de tu hija, pues mejor van a ver a tu familia porque estás ayudando a la gente pobre. Entonces, pues no es prostitución como tal, ahí pues sí se la quería coger. Sí, huevo. Vivo la casualidad. Vivo la casualidad, pero como prostitución no es, sino yo creo que tiene otras connotaciones sociales que pueden ser ahí. Sí, exacto. O sea, entre los ricos, de entre más ayuden a beneficio de otros problemas, mejor. Con que ayuden no se graben, eso sí sería ayuda. Sigamos aventándonos poco, huevo. Oye, esta escena de A Thousand Miles, huey, la de... No, eso es épica, huey. Otra vemos un Terry Crews bailando con madre. Making my way downtown, walking fast. Ya no me la sé. O sea, qué pedo de que le pone una rola para hacerlo quedar mal y el vato que, a huevo, está chingón esa canción. Es my jam. Así es, es my jam. Pero es que justo todo, todo así de que, trae la comida y pide un chingo y el vato, me encanta que sean así. Y de que subiendo el pie y la mano, yo también soy guay. Y es de que... Se ha hecho un pedo, tengo que decirle, se ha hecho un pedo ahí también, de que, oh, estamos en confianza. Cuando le hice las stats del básquet, de que la neta, huey, la estás cagando, estás jugando en el agua y el vato empieza a llorar de que nadie se había preocupado tanto por mí. Yo creo que se hizo tan famoso esa parte, güey, que en otras movies lo ha aventado, ¿no? El Terry Crews, como que lo del bailecito. ¿La de click? Ándale, era la de click, está haciendo memoria. Con Adam Sandler, que está pasando, pero él está sacando la de... Que es donde le da mute, ¿no? Sí, pero está así, igual moviendo ese como... como óptico. Está así, sí, ya. Sí, güey. Sí, y en... ¿Cómo se llama? Lip Sim Battle, también. Ah, sí, ahí se aventó todo el bailecito. Lip Sim Battle me encanta. Está colmado. Si no, Tom Holland. Ah, está buenísimo. Era el de umbrella, ¿verdad, Rihanna? Sí, me encanta. Es de que me encanta. Está chivísimo. De hecho, vamos a tener ahorita una dinámica donde vamos a Lip Sim. Nah, no es cierto. Y yo, claro, creo que me gustó la vida de que pido a Sergini Lever. Oye, güey, y luego vamos directamente ya a la parte final de la película con el vestido de Bill York, güey. Ok. Ah, es lecísimo. Es lecísimo. Fue como un ícono de lo malo de los dos miles, güey, ¿no? No tiene un premio Razi por el peor vestido. Güey, no sé. Hay unas... Híjole, es que no me acuerdo si era de Mad TV. Y hacían como parodias y cosas por el estilo y hay una justo de... Es que no me acuerdo, pero un personaje que era como una persona asiática. Este... Que estaba súper tonta, pero no me acuerdo del personaje y salía justo con un cisne. Así como la de Bjork. Pero sí, era como una ola de Bjork ese personaje, pero está increíble. No me acuerdo. Disculpen por decir datos que no... No te preocupes, aquí contamos mucho, güey. Ok, ok. Siento que seguro. Perfecto. Oye, es que para los que no saben, Bjork, una artista de Islandia, creo. Sí, creo que es de Islandia. Ahí está, yo estoy contando también un dato que... Pero es que honestamente nos vale más. Que usó un vestido en una entrega de premios que simulaba un cisne que la atravesaba por el cuello, la redondeaba. Para los que nos están viendo en YouTube, vamos a poner la foto para que vean lo malo que era este vestido y mucha gente le tiró carros desde caricaturas, ahorita, como dice Cacho, Mati B, etcétera, pero fue como un ícono de ah, güey, es un pinche vestido de Bjork. De mames, sí. Sí, güey. Pero pues es que justo de eso se trata Bjork, es no la entiendas, solo disfruta la baile. Oye, y sí, pues es como que su música, la verdad, a mí sí me gusta, güey, o sea, es de que interpretativa, pero... Pues mira, hijo, con Yoko Ono ya dices tú, cualquier cosa que hagas en la vida, compáralo con Yoko Ono y dices, voy bien. Ah, güey. Voy a toda madre. Si Yoko Ono triunfó. Que yo no pueda. Haciendo estas chingaderas, que yo no pueda, exacto. Entonces, todo bien. Todo es mejor lo que haces a comparación de Yoko Ono. Exacto. Esta frase, repítela en tu mente. Ya, ahora sí, ahora sí. Sí, ahora sí, ya estamos en la hipnosis. John Milton. Creo que sí me salve. John Milton. Ahorita que dices eso. La nueva imagen del hipnotismo. La nueva imagen del hipnotismo. Duérma, sí. Y nos quedamos dormidos de que nos duermen. Pero sí, voy metiendo el pistazo al micrófono. Y así de que, apagando las cámaras, de que siempre hago esto a los heterosexuales. ¡Ah! Para que sepan lo que se siente. Ahorita que sacaste eso de Milton, de John Milton, me estaba acordando que así se iba a llamar la película, güey. ¿Cómo John Milton? Sí, no, se iba a llamar las Milton, porque se supone que estas dos chavas le están tirando mame a las, a Paris Hilton, digo, a las, a las Hilton. Ah, ok. Y una de las ideas que se iban a llamar. Las Milton. O sea, la YG se iba a llamar a las Milton. Ajá. Las Milton. Wow. Iba a ser una parodia de Paris Hilton y su hermana. Así es. ¿Mickey Hilton? No me acuerdo, güey. Las Hilton. Es demasiado 2000 eso para acordarme. Sí. Oye, y luego el desfile, güey, al último, el de moda. Pues donde le cae toda la pintura roja, güey, a las, a las Milton. A las Vander. Ah, no, perdón, a las Vander, este, que, pues está ahí un mamón ahí, porque siempre sale un güey que ve algo de que le cae la pintura y sale un vato claudiendo que, ah, es tan revolucionario, güey. Y tan, ¿cómo dice otra frase? Están atrevidos. Pero es como que bien X, ¿no? O sea, es una pintura roja, ¿ok? Es como cuando se levanta y el diseñador ya hace la bandera de Japón de que se está bien X, pero es rara. Sí, sí, sí. Es como el diseñador de la obra, ¿no? Que dibujan una línea y luego, güey, es una obra de arte. Sí. Ok. Como el, no sé si ustedes saben esta historia, pero en la UDEM, en la Universidad de Montaña. Ah, tú eres diseñador, ¿verdad? Yo soy diseñador gráfico. Sí, pero el que diseñó la, torre o el edificio Roberto Garza Sada. Ok, ok. Justo fue un arquitecto japonés y literal en la presentación de cómo iba a ser el edificio, tenía una de estos pizarrones, pero como de papel. Ajá. Y le pintas. No. Así va a quedar, hijo de la chingada. Y así quedó. Mira. Mira. Es que de aquí se ve. De aquí donde estamos grabando se ve ese edificio. Te lo juro, güey. Y dices, y por eso el vato cobró. Los chingos, güey. ¿Sabes cuántos espacios vacíos hay en ese edificio que no sirven para pura madre? Nomás para decir, Sí, lo hizo el yocono. El yocono. El yocono de los arquitectos. Oye, ese vato sabe que hay que cagar y luego sabe que ha de ver su obra maestra y impresionante, tiene que ver. Y vamos a edificarla. O por ejemplo, el que hice el pabellón y me dijo, diablo, os perdí un huevo. Déjame hacer una estatua gigante de mi pito y un huevo. Solamente. Yo perdí en la guerra. Que de aquí en Constitución. ¿Sabes? Sí, güey. Que tiene un huevo. Es verdad. Lo de Yonema es un edificio que tiene literal un huevo enorme y un pito aquí en Constitución. De 56 pisos el pito. Si lo ves aéreamente, así con un dron, se puede simular un pene y abajo. Ya hasta le ves los pelos. Sí, son las avenidas Juárez. Y ves los personitos caminando. Son ladillas. Diojos públicos. Este, porque. El otro. Hacé lo más realista posible. Así era. Así era el vato, que lo diseñó y quería todo, con todos los detalles. Sí, güey. Dijo, ah, tengo ladillas. Pero es que no están viendo a futuro, el vato. Miren, las personas son ladillas. Son ladillas. No mames. Oye, el último ya cuando resuelven el crimen de que este güey, el papá de las Vandergate, era el malo que las quería traicionar. Y eran a la Trel, a Terry Crews. Y luego cuando se descubre el otro güey que se quería ligar de que, güey, soy hombre, no soy morra. El vato se encabrona, pero no porque fuera vato, sino porque era negro, güey. No, no, güey. La traición, la decepción, hermano. Hasta se vuelteca, vete aquí, no me toques. Qué pedo, güey. Yo lo que entendí en este chiste es que si vamos a la película Not Another Teen Movie, se burlaban porque en la película hay puro blanco en la fiesta. Entonces está un negrillo sirviendo esa cerveza. Llega otro güey y le dice, oye, güey, ¿qué estás haciendo aquí? Le dice, pues nada, güey, estoy aquí en la fiesta. Me dice, sí, pero es que yo soy el único negro en la película. O sea, no puedes estar tú, no puedes ver un rato. Ah, sí, cierto, mi error, perdón. Entonces yo lo vi así, güey, como que, oye, güey, Terry Crews quería ver que, él era el único negro en la película. Yo se estaba burlando de que porrón vale tú, güey, no puede haber otro negro aquí en la fiesta, güey. De hecho, o sea, yo creo que conforme vamos evolucionando como sociedad o así, es de que, neta, güey, sí hay películas muy blancas, demasiado blancas. Y ya me incomoda y no por el hecho de que pienso, ah, es racista, sino que estás viendo la película y dices, así no es mi vida, ¿sabes? O sea, no hay asijáticos, no hay negros, no hay razas distintas, no hay, ¿sabes? Entonces, así no es mi vida. Entonces, como que te dejas de sentir identificado y es como, se llega a burrir ya la película. Y me das cuenta que lo hacen para la gente blanca tonta de Estados Unidos que toma cloro porque Trump les dijo. Saludos a clorales. Yo tomo cloro nada más porque quiero morirme, no por otra cosa, ¿sabes? O sea, o quiero emplacar. Exacto, y ya con eso, mira, de hecho, ¿quieres agua de virgen? Ah, con popó, agua de caca. A ver si me hace un milagrito. Oye, deberíamos de fundar una empresa que se llama cacagua, ¿no? No, es que esto te la tomas y te vuelves a ser virgen. Porque te tapa el culo. Yo, mira, no he caído en tres días. Ay, no, 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 Bueno, ahora ya terminando lo que nos dio risa de la película y todo esto, vamos a pasar a una pequeña dinámica. Había dos agentes en la película, Gómez y Harper, que se jugaban a estas pequeñas preguntas que se llama Who would you do? o ¿a quién te tiras en español? ¿A quién te darías? ¿A quién te darías? Exactamente. Entonces, hemos preparado aquí una dinamiquita en donde hay dos bonchecitos con papeles. Uno tiene nombres de actores. Y actrices. Exactamente. Y actrices. Y el otro tiene situaciones. Ajá. Pues es una complicación. Ejemplo, en la película se decían, se decían, ¿a quién te darías a Carmen Electra o a Pamela Anderson? Pero las dos tienen clamidia. Y tenían que escoger. Aquí no hay suicidios, no puedes no escoger. Tienes que escoger a Gua Bura. Entonces, ¿vas a agarrar dos? Dos y uno. Dos y uno. Yo también voy a agarrar y me voy a agarrar. Ok. ¿Va? Perfecto. Estamos viendo aquí a Cacho. Es a Cacho. Coger. Papelitos. Y agarra una situación. Estoy narrando este hecho para los que nos están escuchando. Empezamos primero con los, ¿cómo se llaman? Con los actores o actrices. A ver, ¿quién salió? Mmm. Mmm. Qué sabroso. Pero, ¿por qué te pones tu mao? ¡Ah! ¡Qué chiflado! Ah, que ayer me había dicho que tenía rato sin... ¡Ah! Tocaron dos personas súper bonitas. ¿Quién, güey? ¿Quién es eso? Sac Efron y Anne Hathaway. ¡Ah! Le tocó la mera meca. Sí, güey. Vamos a ver qué pedo tienen. Se pedorrea por la boca. ¡Ah! Muy bien. Entonces, nos vamos. Definitivamente, o sea, si hubiera sido otra situación, probablemente sí elegiría Anne Hathaway. Pero, pues, de Sac Efron nada más quedó su pito, entonces, todo bien. Así. Le pongo su cubrebocas. Lo encierro y le digo, esto de la pandemia no ha pasado. Me ha pasado, me ha pasado toda la vida. Este, así le digo, mijito, tú nada más de aquí para abajo no te me pongo ni pantalón en mi calzón. Ponme tu careta. Ponme tu careta y caíse los hijos. Sí, usted es libre. Ya va, ya va. Va, ahora voy yo. Ahí vas tú. Muy bien. Estoy sacando los dos actores y la situación. A ver, a mí me tocó Franco Escamilla, güey. A ver, a ver, a ver, a ver, y Chris Hemsworth, güey. Creo que creo que ya sabemos más o menos por dónde va a ir el asunto. No es nada en contra tuya, Franco. Pero has visto a Chris Hemsworth. Tiene Espinillas en las nalgas. A Franco Escamilla, Chris Hemsworth, pero uno de los dos, los dos tienen Espinillas en las nalgas. uno, déjame decirte que es ya real. O sea, porque no conozco. Así es de que el otro no sé. No, creo que te hagas. Se me hace que muy por lo desconocido, güey, por el Chris Hemsworth, güey. A ver tú, Mau. Te viste por el martillo de la cabrera. El martillón de Thor. Vamos a ver cómo me va a mí. Mau está sacando el papel, está sacando ahora los uno de ellos. Ahora agarra otro. Otro. No se vale sacar de la bolsa, Mau. No seas tramposo, güey. Aquí está la Situation. ¿Te lo paso? La Situation. Esta. ¿Quieres? La Situation. No era uno que... Sí, güey. De Jersey Shore, ¿no? Sí, ándale, de Jersey Shore. A ver, vamos a ver. Está bien puñetado. Estaba pensando en Flavor Flavor. Jennifer Aniston salió. Qué hermosa, bebé, preciosa. Y Nurka, qué pedo. I love it. Nurka es mi amiga personal. He ido a la vista de todos sus hijos. No, pero ya la entrevisté una vez y nos hicimos súper amigos. O sea, no, pero le caí muy bien y ya. ¿Qué te dijo? ¿Bailas? Me dijo cosas mejores. Básicamente me dijo que me iba a coger. Sería como que güey. pero que ella iba a ser el activo. Y todo eso lo dijo en radio, o sea, en Hexa, pero como iba a ser Nurka, pues fue grabado porque sabían perfectamente que se iba a salir de control y definitivamente se salió de control entre ella y yo, pero... Se lo puedes ir aquí de este lado. veamos cuáles son los problemas de Jenny Fernández de Nurka. No, mames, gritan culo cada cinco segundos. O sea, uno, ya sabemos que es real. No, güey. ¡Nurka! Me gritan culo cada cinco segundos. Oye, ¿no se puede un trisoma? No, güey, sorry, te vas a escoger a una. Nada más por esta ocasión. La otra a lo mejor podemos armar algo así. Pues por todo lo que contaste me voy a ir nomás por experimentar cosas nuevas con Nurka. Sí, yo creo que sí te voy a dejar deshidratado, güey. Yo creo que, o sea, yo creo que coger con Jennifer Aniston sería así como que termina así desde que ay, ¿quieres almendras? A ver, sí, deshidratadas. Y con Nurka es de que, este, ¿otro qué? Y es de que, estoy cansado, no hay té, yo la hago sola. O sea, no te necesito, este, todo. Oye, sale así de que es más divertido. Oye, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Tenemos chance para otra? ¿Sí? Ah, bueno, una última ronda. Casi me hago con mi agua de Virgen. Se me fue por el otro lado. La cacagua. Este, dos actores, o actrices y una situación. Ok. Cacho sigue sacándome. Uy, Sabrina Sabrock. Muy bien. Para mí todas las cosas son hermosas, ¿verdad? Sí, güey, creo que sí. Es que le encuentro la gente, güey. Pedro Infante. Fíjate que, no quiero escucharme racista, pero como que la gente blanco y negro no. La gente acromática no es lo que va a ver. Blanco y negro como que no, por eso le apesta el hocico a mierda. Honestamente, yo podría pensar que a Sabrina le apesta el hocico a mierda. Ya, ahorita, actualmente. No, sí me voy por Sabrina. Por Sabrina. Sí, porque siento que es como... Lámeme la pangacha, puta. Sí. No, ¿sabes qué? Es más, sería más cómodo ver una película con Sabrina. ¿sabes? O sea, tienes a tus pus. Así que... Así que... Así que... Ajá, y lo adoro, güey. Así nada más. Netflix en chill la estás aplicando por ahí. Sí, güey. Listo. A ver. Déjame ver. Güey, va uno, dos, y esto. No, primero, me tocó Lucerito. ¿Le duele? Y Henry Cavill, güey. Ay, güey. Ok, ok. Tiene papiloma. Ay, güey, es que... No sé, güey, Lucerito se echa muchos pedos. Y Henry Cavill, pues si yo tengo un pedo de computadora, güey, o algo así, sí, me lo va a arreglar, güey. Mira, Lucerito lleva varios divorcios, por algo es. Chingado, güey. Decidete, decidete. No, pues yo creo que va a ser para un rato, me voy por Lucerito, nada más para ver qué pedo, y luego le hablo a mi Henry, güey, te invito a un chavisando deprimido, güey. Quiero hablar porque no. Porque le he tomado a su masculinidad. Listo. Y a la otra, como le habían salido a dos hombres, dijo, pues te voy a escudir. Le van y perdonan. Esto es la masculinidad práctica. Lo siento mucho, pero es que sí se me hacía atractiva en los noventas. Sí, es muy bonita Lucerito. Vamos a agarrar estos dos y tú escógelo pronto. Ese. Ese, vamos a ver. Te ríes, güey. Es lo que está ahí, es este güey. ¿Qué, güey? ¿Qué puñeca? ¿Qué puñeca? ¿Qué puñeca? Florinda Mesa. ¡Oh, qué la mierda! ¿Volera Florinda Mesa, ¿La yocono del Chavo del Ocho? ¿Doña Florinda? Ah, Doña Florinda, güey. Es la yocono mexicana. La yocono mexicana, güey. Exactamente. Se paró al alenco del Chavo del Ocho. Y Scarlett Johansson. Ah, creo que va ganando a Doña Florinda. A la madre. Está pegada su hermana gemela con ella. Ay, con pedo. No, pues yo me voy por Scarlett. O sea, pues sí, ¿Para qué tienes a dos de Scarlett? ¿Te salió dos por uno, güey? Sí, güey. ¿Trayo oferta el día de hoy o qué? Pero, están pegadas por la Panayne y no, no entra nada. Una puta madre. Y el, y el, el no anual. Este, tienen uno. Uno. Pues güey. Voy aunque esté de pollo. Pero Doña Florinda. Tiene seis panes cada una. Tiene seis panes, güey. Doña Florinda. Justo sube pasito de copero. Como eso el payaso, güey. Hay alguien que les pude de la, de la, de la, de la viejita de esa prensa. Ah, eso. Pero con las unibis caidotas. Oigan, pues muchas gracias, Cacho. Sí, gracias, gracias. Muchas gracias. Este, la verdad, pues, fans, fans, fans de tu trabajo, güey. Ayer nos aventamos unos buenos, este, estando, pues, creíte. A huevo. A huevo, güey, muchas gracias. Oye, ¿dónde te pueden encontrar la gente, güey? Proyectos que traigas ahorita. En todos lados, como Cacho Cantú, este, menos en pinche Twitter de mierda, Cacho Cantú 92, pero como que ya no hay otro, entonces, todo bien, no pasa nada. Ok, te voy a seguir. y pues ya nada, muchísimas gracias por invitarme, me divertí mucho, siempre hagan las cosas con amor. Gracias. Y siempre, 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 siempre va a haber alguien que no le guste tu trabajo, no se tripeen, ustedes sigan le echando ganas y los vaticino mucho éxito. Gracias, gracias. Que no saben qué significa vaticinar, pero cuando lo googleen. Es Batman, ¿no? Algo así. Verga, güey. Sí, van a decir, güey, pinche palabra chingona, güey, que aprendí un domingo, evidentemente. Y ahora lo estamos aprendiendo nosotros. Sí, échale muchas ganas, que no hay muchas cosas de calidad en Monterrey. Gracias, gracias, muchas gracias. Mi Mau de oro, gracias, güey, como siempre. gracias. Espero tomes el consejo de Cacho, güey. Sí, de hecho, ahorita no me has terminado, ya voy a googlear qué pedo, no va a tifinar, güey, suena muy bien. Se nos dejó así de que, es culpa factos, anonadados. No, la verdad estuvo con Mara el episodio de hoy, qué bueno que pudiste venir, la verdad. Sí, gracias, hermano. Síganos en todas nuestras redes sociales. En las redes sociales. Arroba Trollywood Podcast. Hablaste como yo con... ¿Me dejas de retraso? Gracias, güey. De que por eso no tienen seguidores, güey, no alcanzan a escuchar. ¿En dónde hay que seguirlos? Arroba Trollywood Podcast en todo, Facebook, YouTube, Instagram, y todo lo que se les ocurra, ahí estamos, como Trollywood o Trollywood Podcast. Mau, o arroba un Mau Torres el turno. Arroba un Mau Torres, me pueden encontrar. Ok, y el mío, arroba Edgar Pato. Muchas gracias, nos vemos, hasta la próxima. ¡Woooh! 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 Gracias por ver el video.